bueno señores y aquí estamos con nuestro invitado de lujo él es jenry pérez de la cuenta matemáticas con jenry jenry gracias que nos viene a tu giro acabar conmigo acabar con nosotros viene jenry jenry cuéntanos cómo te sientes hoy muy bien gracias a dios primeramente mi nombre es jenry pérez tengo 14 años soy de pedoblán y yo un proyecto educativo al cual enseño que las matemáticas son importantes y divertidas bueno la parte divertida que es importante son divertidas si estudias y bueno como yo haces un cuaderno decorado de matemáticas y practica en tercero secundaria pero recuerda que en mi tiempo primero a unos señores y que te motivó a iniciar este proyecto bueno es una historia muy larga pero la voy a resumir cuando yo estaba en primero yo no sabía leer y me gustaba ver películas novela novela y serie y me quemé pero que yo tampoco sabía leer mi abuela me enseñó a leer y pasé a sexto pero seguía siendo tímido y pasé porque siempre tenía mis clases en orden y no buscaba conflicto con nadie y conocí una maestra que se llama nilcia reyes ella me enseñó a participar y la importancia de las matemáticas y mis compañeros me decían que crear un canal de youtube y de instagram para que ayudara a todo el mundo y aquí estoy y eso te ha traído hasta que chulo que chulo henry entonces cuéntanos cómo es que te nace eso de ese amor por las matemáticas porque normalmente a todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas le tenemos miedo a las matemáticas yo también a mí no me gustaban las matemáticas todos yo me gustaba de mi compañera a mí no me gustaba y como ponía que no me gustaba pero como yo dije que son importantes y lo utilizamos a diario me puse a estudiar y hoy en día o sea la clave importante es estudiar puede ser de cualquier materia y no es difícil cuando los amigos tuyos están jugando y se van a jugar y tú quedaste estudiando no porque si yo estudio yo estoy estudiando para un futuro pero tú también sacas tu tiempo para jugar yo se juego comparto con mi familia no lo que pasa es que mira antes eso es lo que él usa como un gameboy en la matemática nosotros usábamos gameboy y él usa la matemática pero no tengo celulares que te doy en la lengua española y en inglés pero tus favoritas son las matemáticas sí oye y no te dicen no escúchame la verdad no te dicen raro porque te gusta la matemática porque hay personas que por ser muy no porque le huevo mojo si él fuera feo le huevo mojo si él fuera feo le huevo mojo un feo mojo lo que sea pero déjenle que se exprese no ha dado caso a los comentarios negativos que yo me ha dado y el que más sabe que yo no sé nada y claro que vemos que viniste con tu cuaderno y tu calculadora vengo a enseñarles muchos trucos de matemática para los que no han visto a Mario voy a dar nombre por los oídos ¿tienen calculadora? no yo estoy asustada porque él trajo una calculadora y hasta un cuaderno y la calculadora que yo me sé no me de nombre y esa tiene una cosa, un código yo nunca en mi vida había visto eso voy a comenzar ajá con usted ay por calvo por calvo por calvo yo le voy a dar una recomendación a él pero antes de que tú comiences conmigo tú sabes que tú elegiste el mejor aquí de Guatemala si Mario es la única gente que se ha contado los cabellos de la cabeza ya lo sabe o sea yo te voy a enseñar un truco a la cual yo te voy a adivinar tu resultado wow bueno oye ya 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 vale vale ¿Quién va a empezar primero? ¿Usted? Mario Ok, tiene que hacerlo por parte, ¿no? Si yo le digo, multiplica 8 por 8, pone el resultado 64 y luego suma O sea, no todo junto Ya se perdió Ya se perdió Ya estoy cogiendo que se lo explique de nuevo No todo junto Tengo que poner mi calculadora Acércate al micrófono Mira, esa no tiene letra ni cosas Volteala Volteala, sí No, déjala así Ok, tenso un número del 1 al 9 Wow Desde el 1 al 9 Ya Ahora multiplicalo por 2 Ya Súmale 6 Dividalo entre 2 Restale el número que tú pensaste al principio A ese Pero no, mire Está en el 4 y en el 3 ¿Estás cerca, sí? O sea, hay un número ahí que tiene 3 o 4? Uno de los 2 Ajá Bueno El 3 El 10 Él manipuló el celular El diablo ahí El diablo ahí El diablo ahí Mi madre Ahí mi madre bueno dice dice aquí el mando el martín de mario págame dios mío qué hermoso un abrazo con mucho cariño para allí en san francisco dice sebastián figuero el papá de la matemática en el papá de los sábados tenemos un postaflow ahí que nos está viendo también un saludo para él mi querida tía dice bendiciones mi sobrino y ve que eso se dio lo bendiga pero no hace truco así de magia aquí que nos asustamos a contar con palito a ellos ahora vamos con camina piensa en un número cualquiera súmale cinco multiplícalo por tres restale 15 dame tu resultado 60 yo te voy a adivinar el número que tú elegiste en el principio el 20 era camina mario está putrado en un equipo ya no que ya camina no quiere aplaudir estoy nerviosa ok yo también te voy a adivinar el resultado yo no tengo palabras dale Nicole elige un número o piensa un número ya multiplícalo por tres listo súmale seis divídalo entre tres restale el número que tú pensaste al principio ya cae en el 2 y en el 1 wow espérate 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 ¿cómo? sí o sea si tuviera una pantalla del celular ahí nadie me enseña ningún ningún resultado este va para ti que vas poniendo los celulares tú puedes hacer esa toma desde hace todo de Nicole o sea el mismo que él dijo el mismo que salió espérate tres o sea no es relajando no es relajando salió el mismo número que él dijo el número que él dijo no sé si ustedes conocen algo que sucede en los casinos que se llama contar las cartas contar cartas es en el black ya yo creo que a ti te conocen y no te dejan entrar a un casino no lees ideas no lees ideas no usa eso para trucos úsalo para la proclamación por ahora pero no no te dejan entrar es irreal y esos trucos háblanos de eso y no ¿cómo tú lo vas a hacer? yo tengo libros matemáticos y también busco a otros profesores o sea veo sus contenidos y aprendo también de ellos ya que apenas tengo 14 años pero todas las tardes me pongo a practicar y busco los números para ver si me salen bien los resultados o sea eso es falta de práctica o sea eso es con práctica exacto todas las tardes todas las tardes yo me pongo en una silla después que yo hago mis labores y etcétera y me pongo mi cuaderno y mis lápiz y mis libros mira que bien en las dos labores pero tú estás hablando de labores yo me imagino que cuando el profesor de matemática falta te mandan a buscar a ti actual yo ayudaba a mi maestra wow sabemos que eres un niño muy inteligente me gustaría saber si ya estás en un curso avanzado me gustaría saber si quieres ser maestro aplicado en la matemática es matemática claro no porque puede ser que no no es un maestro no pero puede ser que él vaya para la NASA o que o que o sea o sea como Johnny Ventura así reconocido o sea casi que hace Ventura 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 ah aunque yo entendía bien oye tú no tienes alguna influencia por ejemplo de tu familia no hay alguien que sea profesor artista mi tío canta la trilogía uno de ellos ah ok ¿cuál de ellos? el galán reconocido como el galán pero se llama Marcos bebiar ok pero está bien súper interesante señores un artista y un matemático ya tú sabes yo sé que yo sé que yo sé que no sé que no está haciendo la finanza y qué tiene que ver dile que te dé los cuartos a ti tú lo cuentas exacto como Mario el millonario yo tengo que ir a comprar algo ahorita lo le entonces tú vas para que le haga un truco a la cajera le diga que yo tengo que pagar el precio se le quema la caja se le quema la caja súmale 25 súmale 25 dale rétale dale 30 así que pago dos precios tú tienes alguna otra utilidad parte de tu canal para los trucos que tú tienes o sea algo que te sirva la matemática o sea la matemática te sirve para algo más que para el canal a ti en específico ese nivel de matemática que tú tienes por ejemplo si tienes algún en tu casa algún puesto empresarial algún emprendimiento que tú le ayudes con la matemática alguien te pide ayuda a ver para que me calculé esto muchacho en la escuela mis compañeros solamente en la escuela tú ofreces tutoría a tus compañeros sí pero no le cobran gratis a mis compañeros gratis comienza a cobrar a otras personas o sea yo le explico porque si yo se las tía haciéndole está haciendo un daño ya que no va a tener el conocimiento yo se lo explico hasta que le entienda por eso que Mario hacía lo que se le hacía a todo el mundo no a mí no me lo hacía yo lo que hacía es ¿qué? ¿cómo hacía? ¿cómo hacía? ¿qué más brillamos? no es que yo le voy a decir a otro pero la verdad así yo me iba a quedar más conmigo entonces tú estás viendo la diferencia de este niño que se faja y tú yo me fajaba aparte de lo que a él él está jugando y yo estudiando ay, ay, ay pero tú dijiste que tú también sacas tiempo para jugar sí, pero cuando o sea si tú estás jugando el día entero y no estudia o sea y cómo tú distribuyes tu tiempo por ejemplo ahora que estás en vacaciones bueno en vacaciones yo no he tenido la oportunidad de conocer o sea por un resort con mis padres etcétera yo voy ahora en el final de este mes pero yo estoy en mi casa yendo a mi mamá y estudiando y también juego con mis compañeros en las tardes o sea algunos viven por mi comunidad sales a jugar dedica después tu tiempo a estudiar y no haces como Mario que se queda jugando play y no sale no me gusta jugar no, pero mira él y yo tenemos algo en similitud él se faja y yo también él se faja para la matemática y yo con los muchachos nos bajábamos pero no teníamos eso en común que nos bajábamos los dos Henry dale tus redes a todos nuestros videntes para que te sigan me pueden buscar en YouTube en Instagram en TikTok y en Facebook como Matemáticas con Henry wow, tú tienes TikTok también yo no sabía yo no había visto el Instagram yo me acuerdo que TikTok es más aprovechable hasta que Instagram para eso de las matemáticas un alzame de TikTok para otro comentario en TikTok es bacano porque él hizo ¿y qué tipo de video subió en TikTok? yo quiero preguntarle quiero preguntarle algo sobre un video que yo vi en Instagram y quiero que él me lo explique aquí porque yo me quedé con esa duda posteaste posteaste un video en el cual ponía día a la una día a la dos día a la tres día a la cuatro día a la cinco eso es la raíz cuadrada si no me equivoco y la cúbica ok día a la una diez día a la dos cien día a la tres elevado al cuadrado se multiplica la base de la cantidad que esté el exponente yo no me coloco la raíz de mapas oye no pues nada pero tú no me explicaste nada yo no yo no lo que pasa es que hay que hacerlo con un cuadro yo tengo un video en YouTube de raíz cuadrada de raíz cuadrada ok porque tú pusiste o sea para que comentaran el resultado y solamente dos personas comentaron y comentaron diez mil o cien mil algo así creo que era yo creo que son diez a la cinco era el R aquí te pregunto Sebastián que por qué en la demás materia aparte de matemáticas sacaste cien y matemáticas no ay que sospeo eso yo no sé yo no sé que no sé yo no sé no sé yo no sé yo no sé que en todita menos matemáticas en todita yo no sé que en todita yo no sé que en formación ok pero te fue bien yo siempre en las otras siempre se había así yo no me he quejado de mi nota pero me quedé con esa duda y a otros compañeros también le pusieron una nota baja cuánto sacaste en matemáticas yo creo que fue un 96 Mario y yo cuando sacaban los 70 Yo nunca llegué a sacar un 28 Es otra fraganza Yo era inteligente también Yo sabía mucho de cívica Oye lo que dice Trinidad Andrea Javier El papá de Mario lo pone a leer Y después se explica Sí porque eso no es ser mi papá duro En lo que es química, biología y física Pero yo no sé cómo yo no eres No pero No eres hay que calmir si hay cosas Eso es un don Tienes que saber aprovecharlo Aprovecha lo que es un don que Dios te da Y digo a ti nada más te queda Ser profesor de matemática Yo nada más te debo hacer Un profesor de la UAP Las matemáticas se utiliza en casi todas las carteles No solo las carteles Él va a dedicarse Esa es la matemática básica de Mario Sí porque soy duro ¿Viste que soy duro en matemática? Sí, era duro No se equivoque Cuando preguntan señores de abajo De abajo en los comentarios Comenten Que quieren saber Que quieren preguntarle a Henry Que estamos aquí respondiendo en los comentarios Recuerden seguirnos en YouTube También esta entrevista estará disponible En el canal de YouTube De El Fuetazo TV Dice Mario Bertanz Que empieza a cobrar el tutorial Lo de tutorías Tutorías ¿Qué tú dices de eso? No la de gratis Yo comencé No quería hablar porque la mamá Pero ya lo dijo Él lo tenía ahí Comienza a cobrar tutorías Tú le dices a la gente Mira son tantas las horas Pero y para una persona Un ejemplo Miguel, William, Mario Hasta nosotras Hasta nosotras Hasta nosotras mismas Que queramos tomar tutorías Cómo es el proceso Para consultarte Los fondos ¿Qué pasa? Mil pesos A una sola persona Pero si han dado ustedes Yo se los digo gratis ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No se equivocaron Yo dije a ellas ¡Ahhh! Por eso comenzó mal, loco Como que Comenzó mal, ¿eh? No, no, no Eso no fue Ah, dice que tú No, no, no No, no, no El que comienza a dar La cosa grande a las mujeres Termina mal No, señor ¡Ay, no, no! ¡Eso no se hizo tan feo! ¡Cómralo! ¿Qué va a tener usted? ¿Qué va a vivir el muchacho? ¿Qué va a tener el muchacho Aprovechándose de su capacidad? ¿Qué va? Estudien Bueno, Henry Repite tus redes sociales Para que la gente te busque En Instagram, en YouTube En TikTok y en Facebook Matemáticas con Henry Matemáticas con Henry Un placer tenerte aquí Sí Esperemos que sigas cultivando Ese talento que tienes Ese don que no todo el mundo lo tiene No, no Literal que el mundo no lo tiene, ¿no? Todos lo tienen Pero yo dije que Tienen que estudiar Es cuestión de Hay que desarrollarlo Hay que desarrollarlo Yo practiqué mucho Sabía que yo lo tenía No, pero esperemos Ya sabía que yo lo tenía Que sigas así Estudiando y Dirigiéndote a un buen futuro Gracias y amén Fíjate en sintonía Con el Fuetazo TV ¡Chau!